Especial de Prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad para conversar con el subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira. Subsecretario, bienvenido a Iquique Televisión. Muchas gracias, Reynaldo. Un gran saludo a todos los televidentes de Iquique Televisión. Una vez más en nuestra ciudad y una vez más con cifras bastante negativas, digamos, el aumento de la victimización que reveló Paz Ciudadana hace pocos días. ¿Qué ha pasado, subsecretario, que las cifras siguen malas? Bueno, como hemos visto y he sabido por todos, el año 2010 fue un muy buen año, ¿no es cierto?, en el tema de la victimización en general en el país. ¿Por qué se dice que fue un buen año? A ver. Fue un buen año porque prácticamente se cumplió la meta de gobierno de los cuatro años en la baja que tuvimos en victimización el año 2010. Salvo en Iquique, que subió ocho puntos, en el resto de Chile fue una muy buena cifra. Para todos no es novedad lo que ocurrió en el 2011, un año de movimientos sociales y donde tuvimos problemas de orden bastante importante en la ciudad, ¿no es cierto?, de desorden público. Pero esta visión optimista, subsecretario, disculpe, se contrapone, digamos, por ejemplo, con algunas declaraciones de algunos políticos. El senador Jorge Bizarro el otro día decía, los delincuentes ya no están de fiesta, están de carnaval. O sea, hay una visión totalmente distinta que tiene la clase política, la oposición, digamos, respecto a lo que usted es. ¿Cómo ven ustedes el problema al interior del gobierno? Mire, lo que yo veo es que estamos en la dirección correcta, haciendo lo que tenemos que hacer. No es un trabajo de un año, es un trabajo bastante más largo. Estamos con todos estos programas implementándose, tienen que madurar los programas. Por lo tanto, muchos podrán decir los políticos, pero aquí nosotros llevamos 22 meses, ¿no es cierto?, aplicando esta estrategia contra la delincuencia, cosas que no se han hecho durante los últimos 20 años. Entonces, no podemos exigirle en meses, ¿no es cierto?, lo que no se hizo durante 20 años. Desde el punto de vista técnico, ¿cuáles diría usted que son las principales medidas que se han adoptado, digamos, para, sobre todo en el área suya de prevención del delito? Mire, yo creo que lo más importante que hoy día se está aplicando es el tema tolerancia cero, el sistema táctico de análisis dilectual. El mismo sistema que se implementó en Nueva York. Exactamente el mismo sistema que se aplicó en Nueva York. Mañana se lanza aquí en Iquique, es un modelo de gestión donde las policías hacen análisis muy frecuentes, quincenalmente, de los delitos y donde se intercambian entre los distintos comisarios las buenas prácticas respecto de cómo enfrentar cada uno de los delitos. Hay una relación distinta, por ejemplo, de las policías con los barrios, con las poblaciones. Entiendo que incluso los carabineros, digamos, conversan con la comunidad, les plantean, digamos, cuáles son las inquietudes. ¿Cómo se va a visualizar eso respecto a lo que estamos acostumbrados? Digamos que hay una relación muy distante en general de la gente con carabineros, por ejemplo. Bueno, en nuestro programa también está el desarrollo justamente de las unidades vecinales, de los dirigentes vecinales. ¿Por qué? Porque esos dirigentes vecinales necesitamos que estén cerca de las policías. Justamente informándoles de lo que está ocurriendo en su barrio, informándoles de aquellos lugares que de repente son lugares trampa, donde se juntan gente a consumir o vender droga, a consumir alcohol. Vengo yo en este momento de Cerro Dragón, hablé con varios vecinos. Manuel me contaba. Sí, efectivamente hay más presencia policial, pero todavía no resolvemos el problema. La droga está aquí. Entonces, parte importante, ¿no es cierto?, es la organización vecinal que se acerque a las policías, a la autoridad, que recuperemos espacios públicos. Ahí estamos construyendo plazas. En ese sentido ustedes tienen una inversión de 1.300 millones para recuperar espacios públicos en Santiago. ¿Qué va a pasar en regiones? Aquí también tenemos muchos presupuestos para el 2012 en términos de recuperación de espacios públicos. Por un lado, el Fondo Nacional de Seguridad Pública. Que se lanza ahora, en marzo, no es cierto, se asignan los proyectos. Después viene el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. También orientado a la recuperación de espacios públicos. Estos son orientados a las juntas de vecinos para que se organicen y puedan, digamos, obtener distintos proyectos. Yo creo, Reinaldo, que no hay nadie que conozca mejor el barrio que sus propios vecinos. Por lo tanto, si los vecinos tienen una cancha en donde no se está utilizando, si hay un lugar, un sitio de heriazo, es bueno que lo hagan saber. Que recuperemos espacios. Que lo recuperemos y se lo tomen los vecinos. Para que los niños jueguen, para que los vecinos vayan al lugar. Pero no la delincuencia, la droga que está contaminando a nuestros jóvenes. Hemos visto acá en algunas poblaciones, disculpe, el tema, cierto, de estas alarmas comunitarias, que entiendo que son con recursos FNDR. ¿Eso cómo se hace? ¿Los vecinos se organizan, solicitan, digamos, que se le instalen estas alarmas? Bueno, efectivamente los vecinos presentan proyectos de alarmas comunitarias a la autoridad. Y ahí se les asignan los recursos. Es muy importante eso, porque cuando un vecino, un barrio, está organizado, cuando sus vecinos están comunicados, cuando están comunicados con las policías, les cierran las puertas a las delincuencias. Los delincuentes saben que en ese lugar no pueden actuar. Por lo tanto, aquí es clave la organización vecinal, para comunicarse entre ellos y para terminar con esos lugares, esas trampas, no es cierto, que hay en sitios heriazos, en plazas realmente abandonadas, en canchas de baby football. Falta de iluminación, por ejemplo, también. Exactamente, falta de iluminación, Reinaldo. Eso es lo que hay que hacer, junto con cerrar la frontera, no es cierto, a Bolivia y Perú en cuanto a la droga. Porque sabemos que ha estado súper desprotegido durante muchos años y yo le puedo anticipar, no es cierto, que este próximo jueves, no es cierto, viene el subsecretario de Interior, Huilla, justamente a lanzar el plan Frontera Norte. ¿Cómo le vamos a cerrar, ya están los equipamientos aquí, cómo le vamos a cerrar la frontera? Vamos a conversar con él para preguntarle también, por supuesto, sobre este tema. Pero, ¿qué pasa con los delincuentes? De alguna manera, todos estos proyectos, todos estos programas, todo este trabajo, está, cierto, cercando, está ahuyentando a los delincuentes. Pero ellos, de alguna manera, no van a dejar de delinquir, o sí, o ustedes creen que con todos estos proyectos, con todos estos programas, con toda esta inversión, se va a disminuir la cantidad de delitos. O ellos se van a ir a otros barrios y de todas maneras van a seguir delinquiendo. El 80% de los delitos en Chile es contra la propiedad. Por lo tanto, aquí también hay que actuar inteligentemente. La PDI tiene organizado acá un equipo, justamente para revisar el origen de las mercaderías, dónde se venden estas mercaderías robadas. Que toda la gente de Vox Populi, digamos, dónde se venden, se conoce, se dice, está en tal parte. Yo le puedo anticipar que a aquellos que están vendiendo mercadería sin un origen conocido, se les va a incautar la mercadería. Por lo tanto... También se va a actuar directamente ahí, entonces. Vamos a actuar sobre los mercados de bienes robados. Aquí va a ser muy difícil poder vender una mercadería que no tenga un origen conocido, ya sea con una factura o con un certificado de origen. Eso, la PDI, ¿no es cierto?, tiene una facultad especial para revisarlo y por lo tanto ese equipo empieza a operar ahora. Eso es muy importante porque, le repito, el 80% de los delitos, Reinaldo, es contra la propiedad. Ahora, ¿los delincuentes qué pasa? En el caso, por ejemplo, de Nueva York, con el programa Tolerancia Cero, existen estadísticas, definitivamente terminan dejando, digamos, de delinquir e incorporándose a la vía laboral. ¿Qué pasó, por ejemplo? ¿Qué cifras, qué estadísticas tienen ustedes? Si usted le complica la vía a los delincuentes, si usted le complica la posibilidad de vender los productos, obviamente que la delincuencia ya no es llegar y abrazar, no es negocio. Por lo tanto, tienen que dedicarse a trabajar como lo hace la gran mayoría de los chilenos. Eso es lo que tenemos que lograr. Y aquí, donde se ha aplicado el Plan Tolerancia Cero, que ya está en Chile para quedarse, han bajado durante los últimos 20 años los delitos en esas ciudades. Por lo tanto, ¿por qué nosotros no va a ser exactamente lo mismo? Tenemos que hacer lo que en otras partes ha sido exitoso. Eso es lo que estamos haciendo, Reinaldo. Y eso no se ha hecho. Y hay que tener presente que durante muchos años no se ha hecho. En la última entrevista que tuvimos hace algunos meses, usted se comprometió a bajar las cifras acá en nuestra región. ¿Permanece con el compromiso? ¿Tiene alguna cifra ya, digamos, en el mediano, en el largo plazo, a que debiera llegar acá a Tarapacá? Aquí, en Tarapacá, tenemos un compromiso especial, porque durante el 2010 subió la cifra. Por lo tanto, no solamente hay que bajar la cifra que se comprometió el presidente Piñera, sino que además hay que bajar lo que subimos el 2010. Por lo tanto, tenemos un doble trabajo y es por eso que la intendenta, Luz Enzperia, no solamente trabajamos acá, sino que además va permanentemente a Santiago a ver cómo vamos con la implementación de todas las políticas de seguridad que estamos implementando. ¿Y vienen nuevos carabineros para la región? Vienen 110 carabineros nuevos que lo vamos a anunciar y lanzar mañana en el centro de Iquique. Bueno, queremos agradecerle al subsecretario que nos haya acompañado en esta entrevista aquí en Iquique Televisión. Muy bien, muchas gracias, Renato, y un gran saludo a todos los habitantes de Tarapacá. Estuvimos hoy día con Cristóbal Lira, subsecretario de Prevención del Delito, en este especial de prensa de Iquique Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!